Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, llamó la atención a las dirigencias estatales. Les pide apoyar a los candidatos que impugnan los resultados electorales del 6 de junio pasado. El mensaje se dio después de que el Comité Ejecutivo Nacional presentara la impugnación al triunfo de Rubén Rocha como candidato de Morena al gobierno de Sinaloa, lo que no fue apoyado por la dirigencia local. La coalición Va por México asegura que la elección en Sinaloa es otra vez el resultado del apoyo del crimen organizado a Morena, el partido en el poder. Tenemos que respaldar y tenemos que apoyar de manera legal, de manera política, como lo hemos hecho desde los comités directivos.